Lo que queda en mí son sentimientos fríos, las canciones tristes duelen y las alegres me generan nostálgias. Tú, artista, enséñame la técnica de las memorias al óleo para así convertirme en el pintor más falso, porque retrataré nuestros más bellos recuerdos sin olvidar tu hermoso pero impostado rostro. No los coleccionará a modo de autotortura ni los exhibiré en una galería internacional, sólo quiero liberar lo que siento como con la escritura al verlos quemados en la hoguera de manera incorporal. No plasmaré tus miradas esquivas en esos tiempos en los que ni hablábamos ni nos dábamos besos. Me quedaré con lo perfecta que eras espejada en mis ojos y lo mucho que anhelaba tu cabeza relajada sobre mi hombro. Con esto aseguro no encontrar a alguien así porque ni siquiera la encontré en ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!